¿Y la corona para cuándo? Mi nombre es McBelis Castellanos. ¿Tú fuiste Miss Venezuela con un poquito de controversia o no? El ataque del peso siempre vino de parte de mi ex jefe, don Mel Sousa. Estar acá es como un gran orgullo porque no pensé que me iba a poder atrever a enfrentar mis miedos. ¿Es cierto que andas saliendo con alguien de la farándula, una venezolana, por ahí? Pasa su fin, es su fin, es su fin. Continúas en la competencia, mi amor. Estas son las 20 chicas que continúan en competencia. Yo tengo clarísimo a cuál le quiero dar esa llave para la mansión. ¡McBelis! ¡Qué felicidad a la mansión! Para mí haber llegado hasta este punto de la competencia es una superación muy grande. Es el reinicio de una carrera profesional con la que siempre soñé. ¡Ahí está la foto de McBelis! ¡Wow! ¡El sal de la belleza! ¡El sal de la belleza! Después de haber pasado por todo este show tan bonito, me hubiese gustado haber enfrentado mis miedos en ese tiempo. Porque sé lo que es tenerlo, perderlo y ahora tener una segunda oportunidad que no le pasa a todo el mundo. Todos los concursos de belleza están cambiando, el mundo está cambiando, señores. No le hagan casa a esas críticas feas. McBelis demostró que el físico y las tallas perfectas jamás la volverán a definir como mujer. La decisión de haber asistido a los casting fue la mejor decisión que pudo tomar en mucho tiempo. La décimo primera reina de nuestra belleza latina, ¡Eres tú, McBelis, que se llama! Ahora se siente lindísimo saber que estoy encaminada a eso que tanto he soñado y yo estoy feliz, feliz y me agradezco. ¡Eres tú, McBelis, que se llama! ¡Guau! ¡Ya sé lo que se siente! ¡Ay, Dios mío! Yo estoy sumamente agradecida porque yo fui con mucho miedo al primer filtro de nuestra belleza latina en las audiciones, que fue cuando conocí a yo a Mari en los pasillos. Y yo de verdad no sabía si mi historia iba a caber en un programa en donde, como yo lo había hablado, Osmel había tenido una participación y un protagonismo muy importante. Pero a medida que fue pasando el tiempo en la competencia, me di cuenta de que la historia no giraba alrededor de Osmel o de mis conflictos con él, sino que era una historia de la que muchas mujeres se podían identificar solamente por el hecho de que tenía que ver con la imagen, con la seguridad, con el tema de cómo las mujeres ven la belleza, que lo estábamos hablando temprano. Y después de nuestra belleza latina, yo soy una mujer totalmente distinta, que lo dije hace un par de semanas atrás, siento que la corona me liberó. Y soy una mujer completamente libre y feliz. ¡Gracias!